No te preocupes, no te preocupes, ya. Ya, una más, una más. La medida de tu hijita, tú eres tú tienes la medida de tu hijita. No, no, ya la medida de tu hijita, voluntaria, no te preocupes, voluntaria. No, no te preocupes, es algo rápido, hijita, ya, no te preocupes. No tengas palanca, no tengas noche. Ya, son... No necesito, vamos a hacerla rápido. ¡Garita, venita, venita! Dos caballeros, dos caballeros, muchachos, a la vez, que están colaborando. Pero, ¿por qué no cujas? ¿Por qué dicen que no, si tú eres dama? ¿Qué dicen los hombres? Te digo que sabe a él. ¡Ay, no, 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 que no sabe, mi flaco! ¿Es tu flaco? Ya, perfecto. Ahora, vaya con eso, no se preocupes. Es la próxima, vamos, vamos, para acá. Para ustedes lo conocemos, vamos a hacer una oportunidad. De nada, la verdad, la verdad, la verdad es que ya nos vamos a hacer. A ver, pasen, chicas, pasen, pasa el mago, piadas y quitas. Ya, ya, pasen. El profesor Carvajal. Ese carisma sonaba a base de esfuerzo, porque él puede irse bien, porque yo sé que la presa es bastante, tiene carisma y eso se valora bastante, muchachos, muy bien. Bueno, lo voy a hacer rapidito, mamá. Acá vamos a hacer un cacho. Vamos a ver quién ganan. A ver, Grita para los alumnos, Luz y Menesco. Grita para los profesores. Voy a hacer un pequeño playback. Voy a decir que vamos a interpretar a un artista cantando, ¿verdad qué? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 1, 2, 1, 2, 1. ¡Predivamente amigos! ¡Gabito! ¡Predivamente amigos! Ahí está, por favor. Ahí está. Gracias. ¡Bien! 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 Esta profesora me hace de quedar a mi ex enamorada de ella. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ay, esta vez! ¡Ay, esta vez! ¡Gorra! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cabuelos, cabuelos, cabuelos! ¡Puesen, cabuelos! ¡Pásenle el chalequito! ¡Ja! ¡Aquí salen! O con el uno. ¡No se con un antero! Miren adelante, miren adelante, vamos. Miren adelante, miren adelante. Personajes, miren. Miren. Miren, miren. El tema que reaccionó en la pantalla del programa de hoy. Pero todos, vamos a colaborar con las manos arriba. Todos, vengan a seguir. De acá, por allá, todos los pintos de los padrines. De acá, los campañón pan. Estamos en los padrines, todos los padrines. Muy bien, adelante. Dice. Dice, dos, uno, y va. Alex, ¿síntate bien? Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!